¡Hola! ¡Muy buenas! Soy David Place y aquí os traigo un vídeo para Zombie Games en el que os voy a explicar cómo conseguir el arma Excalibur para Dying Light. Es un vídeo muy cortito porque la verdad es que no tiene demasiado donde rascar, simplemente os digo donde está y ya está. Y bueno, aquí os estoy enseñando la ubicación. Está abajo a la derecha en una mini isla, como veis. Lo primero que tenéis que hacer obviamente es llegar hasta ahí. Y bueno, nos tiramos hacia allí. Lo he recortado un poco porque es bastante tedioso cómo conseguir el arma. Ahora veréis por qué. Pero bueno, cuando llegamos lo primero que encontramos es el arma clavado en un zombie, como veis. Supongo que simulará la leyenda de la espada Excalibur que ha estado clavada en una roca y era muy difícil de sacar. Y bueno, como veis tendríamos que dejar presionado el botón de coger durante más o menos 3 minutos. En mi caso es PC, por lo tanto es la tecla E, pero si jugáis en console o botón que sea. Como digo, 3 minutos aquí lo he cortado, como veis. Porque son 3 minutos quietos sacando el arma. Y bueno, cuando lo sacamos, que va siendo ahora, bueno cuando sea, conseguiremos 3000 de experiencias que es la gracia de la espada. Por eso se llama Excalibur, porque cuando lo encontremos nos da mucha experiencia. Porque como arma, ahora veréis a continuación que es bastante normalita, tirando a mala. Y bueno, aquí ya la tenemos. Como veis, no nos han dado todavía la receta. Para la receta tendríamos que hacer un par de cosas más. Un par de cosas, es una tontería. Como veis aquí os lo enseño. Ahora, Blue Sprint, aquí está. No tenemos la receta, por lo tanto si nos rompen no la podemos craftear otra vez. Y bueno, como veis el cuerpo empezó a lander cuando hemos extraído la espada. Y irá progresivamente ardiendo más hasta que desaparezca. Cuando desaparezca nos dará la receta, la soltará y la podemos coger. Entonces ya sí podemos craftearla cuando queramos. Hablando un poco del arma, la verdad es que más que buena es un toque. Porque es un toque que este el arma sí, este tipo de secretito siempre mola. Pero como arma ya digo que es bastante mala. La única gracia es que nos da mucha experiencia. Veáis su nombre, Excalibur, como he dicho antes. Así que nada, aquí el cuerpo ya ha desaparecido, como veis. Cuando subáis la receta estaré ahí, ya la podréis craftear. Bueno, ahora os voy a enseñar... Cómo se mata un par de zombies. Mata de un toque los zombies normales. Pero tiene una durabilidad muy muy mala. Digamos que de a un juego de 8 golpes, a 8 zombies distintos, ya se ha roto. Por lo tanto es bastante mala, como ya he dicho antes. Bueno, aquí os enseño otra vez la ubicación. La pequeña isla que está abajo a la derecha en el mapa. Y no tiene mucho más. Ya está, aquí podéis ver cómo mato esta pequeña horda. Y mata de un toque, eso sí. Está muy chachi, corta. Puedes cortar cabezas con él, eso siempre mola. Pero, como veis, la durabilidad ya casi se ha roto, así que no merece mucha pena. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Recordad que podéis, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, podéis dejar abajo en los comentarios un comentario, obviamente. Podéis pasaros por el blog. Y recordad también que nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google Plus. O en el propio canal de YouTube. Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo.